Estamos con Esther Carvajal, gran maestra de la tradición andina del Perú. Le viene un conocimiento ancestral de su linaje y tenemos la suerte de que Esther resida en Los Ángeles y traiga todo este conocimiento a nosotros. Esther, cuéntanos un poquito sobre el chamanismo y los secretos universales, Universal Secrets. Buenas tardes, buenas noches con todos. Este es Universal Secrets. Cuando decimos, cuando se trata del universo, muchas veces pensamos en las estrellas, en el sol, todo lo que está arriba, pero nunca pensamos que estamos, que también esta parte, lo que estamos aquí, no es universo, ¿no? No es parte, sí, pero el universo. Sin embargo, está dentro del universo. Estamos dentro de esa energía universal que está fluyendo, que está emanando cada uno de nosotros. Es una energía, y es una energía universal que mantiene todo esto. Todo esto es un compendio. Por eso se llama Universal Secrets. Esther, yo sé que tú tienes un conocimiento bastante avanzado, que viene de un linaje de tus ancestros, de nuestro mundo andino del Perú, personas muy sabias que han aprendido a través de, heredado conocimientos, y también a través de su propia conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, el universo. Cuéntame un poco sobre ese conocimiento. No te entendí muy bien tu pregunta, perdóname, pero se cayó la llamada. Quería, perdón, sí, la conexión tuvo un problema. Que nos cuentes un poquito sobre el conocimiento que te ha venido a través de tu linaje y de tu conexión misma con la Madre Tierra, con la Pachamama, con los Apus, los cerros, el universo. Cuéntanos un poquito algo de esos secretos. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en Huancabelica, en una parte muy alta, donde no existe médicos, donde no existe policías, ni hospitales, nada. Entonces, nosotros, desde que nacemos, estamos moviéndonos en este universo de la Pachamama, en la Tierra, como se conoce. Nosotros conocemos a la Pachamama, desde que nacemos, conocemos a la Pachamama, a la Tierra como nuestra Madre. Por eso decimos Pachamama, nuestra Madre Tierra. La suerte de haber nacido ahí, y haber nacido también, la suerte de haber nacido también en mi familia, que es mi abuelita, mi abuelita Zaragoza, Montecarvajal. Ella era, ella hacía, tenía sus secretos, sabía curar, hacía un bien. Desde niña, a mí, cualquier cosa que me asustaba, ella ya me estaba pasando el huevo, ya me estaba pasando alguna hierba, me estaba haciendo el jaiapu. Cuando uno se asustaba, cuando uno se asustaba, hacemos un jaiapu, como sería, aquí llamar al espíritu sería, en ese sentido. Entonces, bajo esas circunstancias, a mí me encantó aprender de ella, y he aprendido un poquito de ella, porque ella se murió, falleció, cuando ella era, más o menos, no tan grande. Que no hubiera aprendido mucho más. Pero después quedó una tía, María Molina, que es, también que tenía sus saberes. Entonces, aprendí también un poquito de ella, un poquito, porque no era mi familia ella, pero ella hacía sus cosas cuando, cuando alguien se enfermaba, alguien necesitaba, entonces ella acudía y hacía sus despachitos. Que alguna vez voy a hacer, en este programa, en un día, voy a hacer, eso es simple, es simple, pero hacía de grandeza, la tía María Molina. Cuando dices despacho, es lo que mucha gente conoce como pago a la tierra, es una ofrenda de gratitud a la Pachamama, ¿no? Es una ofrenda de gratitud a la Pachamama, una ofrenda donde tú agradeces de gratitud, porque a ti te ha ofrecido durante todo el año, cada tiempo nos ofrece, cada día, toda la bondad que ella tiene. Entonces, nosotros, o sea, al menos nosotros, en mi contorno, en el Ande, tenemos esa gratitud de decir, mamá, esto es lo que nos tratamos. Entonces, cocinamos algo, preparamos algo, algo dulce, algo, una comida, por ejemplo, primero, hago un mes de agosto, hacemos una comida para ella especialmente. Y, pues, vamos, si necesitamos movernos, o si de repente, como allá venimos en el campo, y no necesitamos muchas veces caminar, entonces, ahí está por ahí, y nos conectamos con ella de esa manera. Es la gratitud para podernos comunicar, conectarnos con ella, y que nos siga proporcionando la bondad, su bondad de ella, en todo sentido, en todo sentido, ya sea en salud, en el, bueno, como nos movemos con la energía, con la energía del dinero también, por supuesto, en estos tiempos es necesario, pero tiempos antes no era necesario, porque existía el Aine, la Minka, la Mita, todo eso existía, ahora no existe, porque nosotros estamos metidos en una energía donde se mueve, y nos estamos moviendo con la energía del dinero. Entonces, como que eso, como que eso está haciendo a que se olviden de conectarnos con la Pachamama, con la tierra, ese es el sentido de los secretos del Ande, de mi Ande, Perú. Y para, bueno, dentro del mundo andino, se conoce que existen, bueno, yo sé que hay muchos niveles, tú hablas de 5D, de 3D, cosas que son bastante complejas, no sé si quieras contarnos un poquito al respecto. Y también se habla de, de lo que está dentro de la tierra del Ujupacha, lo que está en la superficie tornal del Kaypacha, y lo que está arriba en el universo, que sería el Kananpacha, esos niveles, este, que tú, como ser humano, puedes conectarte a través de todas esas energías y sabidurías. ¿Qué nos dirías sobre estos niveles que hay y cómo tú te conectas con ellos y puedes transmitir eso a las personas que te buscan? En el mundo andino, nosotros conocemos tres Pachas, Kaypacha, Ujupacha y Anaspacha, o sea, los tres universos, ¿no? Que es el mundo, Kaypacha es el mundo que nosotros estamos interactuando en este momento contigo mismo, que forma este tiempo y espacio. Ujupacha, Ujupacha, son cuando esos seres, son muy peligrosos, esos seres cuando empiezan a, que están viviendo adentro, que podemos decir en los machajues, en esos, son energías, que nosotros podemos decir en los machajues, en los machajues, en los machajues, de los machajues, de los machajues, de los machajues, de los machajues. Así es, según... En los machajues... Y aquí es... D. si hubiera coches cuando nosotros por ejemplo un ejemplo más simple sería caipacha ocupar ya es cuando ya me voy a morir y me voy a ir no pero mi espíritu va a ir a donde este día se podría entender después del que ya no se escuchó lo que seguía se cortó un poquito puedes repetir lo que es el hanakpacha por favor y el ujupacha es un ejemplo que doy un ejemplo tan sencillo que nosotros estamos los tres pachas que hay pacha ocupar chanas para el que hay pacha sería este que estamos interactuando contigo viviendo vivo mi vida todo y al ocupar sería cuando yo me muera este hermoso cuerpo va a ir adentro ya sea quemado ya sea entera pero me voy a me voy a me voy a juntar con la tierra en ceniza me voy a juntar con ella si es entera me voy a juntar con ella es el ujupacha pero también en otro sentido de ujupacha hay otros seres que viven que habitan en ujupacha que sería más amplio para aflar pero en este sentido el anasquacha y ujupacha que hay pacha es ese ahora cuando yo me muera este cuerpo hermoso tiene un alma o espíritu una chispa que no pertenece ni a este mundo ni al ujupacha sino más allá entonces esos son los tres planos que nosotros conocemos que manejamos en el mundo andino y también nos hablas energías de la pachamama no la energía electromagnética cuéntanos un poquito los tres tipos de energía con que manejas los tres tipos de energía son la energía la electromagnética que ella nos mantiene con esa energía es la energía esa energía de ella que nosotros vivimos en ella de la pachamama tenemos de la pachamama y es y con esto funcionamos con esa energía otra energía que es la electrofísica que nos que aquellos seres con nosotros no podemos ver muchas veces no tan buenos ellos generan una una energía electrofísica en nosotros por medio de nuestros sentimientos no con esa energía también nos estamos moviendo y generamos la otra energía es la electro la energía del dinero porque porque todo se hace con dinero por dinero ahora se ha muerto o se ha perdido se está perdiendo en el mundo andino nosotros no utilizábamos dinero siempre estábamos con el line y estábamos con mitad pues eso se ha perdido entonces ahora nosotros necesitamos reformar transformar volver a la antes donde no se necesita dinero pero ahora como estamos metidos en este pues nos metimos en esto y hasta en mi tierra ya no hay ya no existe minca ya no existe minca ya no existe mita ya no existe dueque ya no existe entonces así de esa manera hemos ido perdiendo la conexión con el universo andino la conexión con el universo de que nos rodea y eso es esa conexión precisamente que tú vienes a traernos a recacernos recordar porque cada uno como me contaba la tiene dentro no es cierto es un aparte de enseñarnos a conectarnos y a descubrir lo que cada uno tiene dentro de tus servicios con piedras con piedras, con plantas con medicinas ancestrales que te han ido pasando de generación a generación con amuletos cuéntanos un poquito ese tipo de servicios que das dependiendo de las personas yo utilizo plantas dependiendo de las personas yo utilizo agua puedo usar maderas plantas piedras porque todo es energía porque yo creo que es así y así funciona porque yo creo en una madera en un palo yo creo yo creo que tiene un poder yo creo que esto tiene una energía que vibra que genera una vibración entonces para tener ese principio tenemos que sí es necesario trabajar en los juntos es necesario que tengamos que agarremos un camino donde que necesito ir despacio pero firme y quizás el camino que vas a tomar es no retroceder y ahí está el trabajo muchas personas esperan de nosotros o de las personas que podemos ayudar que todo se solucione sí nosotros no damos pero la persona tiene que hacer su trabajo interno tiene que caminar aprender a lidiar en eso consiste es como yo voy a tomar agua yo soy la que voy a orinar porque yo no puedo orinar por ti es igual los aprendizajes que tú trajiste contigo del mundo andino yo sé que tú también aquí has tenido otro tipo de aprendizajes que ya son de América del Norte cuéntanos un poquito qué has aprendido acá y cómo lo combinas he aprendido un poquito un poquito sí un poquito puedo decirle hipnosis sí lo puedo hacerlo es una es un método muy eficaz efectivo para aquellas personas no todos estamos entrando en esa hipnosis no todos estamos entrando en el chamanismo pero hay opciones donde tú puedes buscar tú puedes buscar opciones por el chamanismo puedes buscar opciones por vía hipnosis puedes buscar por vía mejorarte por las los imanes por ejemplo por reiki entonces hay 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 bastante campo hay bastante espacio para poder explorar tú trabajas con energías con seres humanos bueno y todo lo que es naturaleza ¿no? ya todo lo que es natural todo todo lo que no es natural universal secrets las personas que quieran comunicarse contigo tienes una página web me parece ¿no es cierto? sí sí ahí está mi teléfono también ofrecemos este retiro en el Perú ¿nos puedes tu teléfono y tu correo electrónico para las personas que quieran conectarse contigo ¿a qué teléfono te llaman? al 818-515-9219 818-515-9219 perfecto Esther Carvajal una maestra del Ande del Perú trae muchos secretos y mucho conocimiento sé que la gente te busca a ti para hacer despachos para la tierra para hacer limpias para que las cures con la medicina ancestral y también para que les enseñes este camino ¿no? sí sí voy a hacer un poquito más adelante voy a hacer algunos cursos pequeñitos cursos para demostrar cómo se hace un despacho cómo se hace una una ofrenda de gratitud para la Pachamama muchas el saber el saber en el mundo andino es más fácil que estudiar un montón pero eso sí depende de cada uno de nosotros cómo me conecto o sea cómo cómo lo tomo yo entonces muchas personas quizás se emocionan un día dos días pero después pero nada es gratis así que todo el trabajo que se hace todo el esfuerzo que uno hace que uno lo mueve siempre tiene su recompensa el universo la Pachamama el planeta tierra la Pachamama los apos el universo entero reconoce cuando empiezas a trabajar desde el corazón cuando empiezas a servir es un camino realmente no es algo que es de un día o dos y después se deja es un camino realmente el poder conectarte con el planeta tierra con el universo sentirte que eres un hijo una hija es un camino es un camino de responsabilidad que es donde te responsabilizas lo que tienes que comer es donde te responsabilizas lo que tienes que actuar en tus actos contigo mismo y con los demás porque desde uno sale esa energía para poder conectarme con la Pachamama para poderme conectar con el campo para poderme conectar con el universo entero con los animalitos con la naturaleza en sí es es esa cosa que gira aquí es esa cosa que emana es esa cosa que funciona pero donde tú no lo puedes ver tú no lo puedes pero simplemente sí puedes sentir es un sentimiento bonito es como cuando tú haces algo bonito a alguien que le agradó con tu alegría tú te alegras eso este secreto tiene que haber en cada uno de nosotros pero creo que nos estamos alejando en vez de llegar a eso y para eso se necesita un poquito más prestarnos la atención cada uno de nosotros en que en el sentimiento que podemos generar a cada uno de los seres que nos rodean ya sean plantas animales personas ¿qué es el causa para ti? causa en nosotros causa es vida por ejemplo nosotros decimos causa es el grano que tú ves un grano de maíz todo es causa esto es causa todo tiene vida todo tiene vida todo tiene energía esto es causa es lentejito es causa es vida comes esto tú vives es energía yo sé que tú trabajas con la energía de cada cosa en los despachos por ejemplo en las ofrendas en las curaciones tú puedes sentir y traducir la energía de los objetos y trabajarla adecuarla para el bien que estás tratando de conseguir ¿no? ya ya ¿sí? sí esto por ejemplo es mi mamá representa es de mi tierra ¿cómo puedo hablar con ella? ¿cómo puedo pues ves es una piedra una roca cualquiera no es cuarzo no tiene nada lo ves sin previsto pero para mí tiene un significado porque yo le di vida a ella entonces cada cosa de nosotros el despacho que se ofrece es para poder comunicarnos para estar más conectada es como decir milagros te presento mi amiga no la conocías hasta ese momento pero cuando desde el momento que yo te que yo te presento tú la vas a conocer y la vas a reconocer en alguna parte que se vean la vas a reconocer uy ahí aquí la conozco quizás no le vas a recordar no vas a recordar por medio de quien dices pero si a ella la vas a recordar siempre es igual es igual cuando tú presentas una gratitud a la pasión a la tierra sabes que madre tierra durante todo este tiempo he sentido la necesidad que he comido todo pero nunca 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 te presté atención pero ahora en este momento te regalo estas flores una flor o te regalo esto una un dulcecito quizás desde ese momento ella te reconoce desde ese momento ella empieza a procurarte las cosas también para ti te llevará te conectará te protegerá te amará por siempre cuando necesitas algo ella estará pero es así tienes que trabajar es una sabiduría realmente maravillosa que ha sido recogida aprendida a través de muchos muchos años a través de muchas generaciones comunidades enteras y también una comunicación directa con la pachamama con las estrellas con todos los elementos con darle vida a todo reconocer que todo tiene vida es algo muy bonito que tú transmites que el que quiera aprender puede aprenderlo a través de ti o el que quiera simplemente contratar tus servicios para que hagas limpias trabajos de energía despachos y que se mejoren los ambientes ya ya es muy importante eso sí es muy importante por ejemplo que tu casa esté limpio claro lo limpias físicamente pero que hay de la energía siempre traemos de la calle entonces siempre ahí está es necesario limpiarla es necesario mantener limpia porque cuando se llena mucho mucho de estos son como parásitos que invaden la casa que están ahí prendidas en las paredes quizás pero tú no lo ves pero si tú lo puedes sentir hay personas que lo pueden sentir que son un poquito más sutiles entonces esas cositas pero no esperar de la otra persona que pueda hacer yo puedo ir a limpiar yo lo limpio pero esa persona tiene que saber mantener su casa su casa esta casa y pues es todo un proceso es todo un camino y realmente somos muy afortunados de tener cerca de Guajal aquí en Los Ángeles y las personas que no vivan cerca a ti yo sé que también tú eres accesible a través de Zoom a través de Skype cuéntanos un poquito si es que alguien quisiera tus servicios y no vive precisamente en Los Ángeles cómo puede conectarse por teléfono y hacemos un acuerdo para ya sea por Skype o por via Zoom y así de esa manera poder servir mejor Muchísimas gracias Ester Ester Carvajal un honor que estés aquí con nosotros gracias por concederme esta entrevista hace tiempo que he querido entrevistarte cuando he ido también a las ferias de salud que haces y que son muy lindas donde convocas a otras personas que también trabajan con energía así como tú a las expos de salud he visto el trabajo que haces constantemente con no solamente la comunidad peruana sino con las comunidades acá latinas y no latinas con las personas que te buscan y cómo puedes tú combinar todos estos conocimientos de la tradición andina también con el Reiki y con otras enseñanzas que has aprendido lo cual es precioso es un gran trabajo Sí es todo un compendio en este secreto del universo porque todo es todo está ahí todo está pareciendo fluir y está en cada uno de nosotros simplemente hacernos conscientes de ello y ahí está la energía empieza a fluir toda la buena está aquí está en en ti está en todas partes simplemente debemos de ponernos un poquito más de atención en cada uno de nosotros y empezar a percibir porque es sutil eso sí es sutil si no es como algo rígido es sutil simplemente sutil bueno Esther muchas gracias nuevamente invitación a todos a conectarse contigo para despedir muchas gracias milagros mi número es 818 5159 219 gracias por la entrevista pues los invitamos a conectarse con Esther Carvajal de Universal Secrets gracias a ti Esther y hasta pronto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.